Hola, antes de la proyección, quiero decirles que estamos con Carolina Fenoe también y a Martínez Vidal, que están aquí, presentes en la conferencia, que son los expertos en esta película. Y ellos lo que van a hacer es decir un par de palabras sobre la película, porque es una película muy antigua de propaganda y van a presentar quizás su investigación y el origen de la película Carolina. Como ustedes saben, trabaja en Madrid, como pueden ver, pero también es investigadora y ha hecho un máster sobre Zuniga, director de la película. Y Álvar, evidentemente, es, bueno, yo diría que es un profesor de medicina histórica de la Universidad de Valencia y ha hecho muchos estudios de investigación sobre enfoques médicos y sobre la presencia en Francia durante la Segunda Guerra Mundial y después. Les voy a dar la palabra para que nos digan un par de cosas muy breves, porque después de la película tendremos que correr abajo. Ha llovido un poquito y esto ha hecho, bueno, quizás nos ha traído la lluvia y eso quiere decir que tendremos que cenar dentro la gala de esta noche. Gracias. Muy bien. Funciona, ¿verdad? Sí. Gracias. Muy bien. Me gustaría empezar diciendo que ha sido una película de propaganda inusual que salió por primera vez en 1947 y la película y su director, que es el Zuniga, han permaneció casi desconocidos durante muchas décadas. Recibió el apoyo de las redes de propaganda transnacional, no solamente organizaciones de ayuda internacional, ONGs y el apoyo de un número elevado de intelectuales y artistas conocidos como Pablo Picasso, que ha descrito en la película y muchos actores de Hollywood. Me gustaría decir que Zuniga es también uno de los pioneros de la película científica y fotografía científica en España y se ha descubierto que mantuvo en secreto una colección fotográfica muy querida para investigadores, incluida una serie de películas y fotografías maravillosas. Álvar Martínez, gracias a él podemos ver de nuevo esta película y se trata de una película sobre los exiliados republicanos españoles en Francia, descritos como los primeros luchadores contra el fascismo, pero injustamente podemos ver como estos supervivientes sufren todo tipo de acosos. Presenta un mensaje de por qué el público tuvo que apoyar a los republicanos en exilio a los grandes perdedores a pesar de sus sacrificios luchando contra Franco primero y después contra el régimen nazi después de la segunda guerra mundial. Y fueron los más olvidados de todo el grupo refugiados del mundo entonces. La película ha recibido, hay escenas desbordantes de la atención ofrecida en Francia a los supervivientes y ha sido dirigida a los canadienses y público americano. Los productores de la película eran dos ONGs, el servicio unitario con sede en Boston, pero que también operaba en Francia y en otros países y el comité de refugiados antifascistas bajo el doctor Edom Barsky, cuya sede está en Nueva York y jefe de la brigada Lincoln de la guerra civil española. Me gustaría destacar que Barsky y su consejo secreto fueron las primeras víctimas de la caza de brujas americana por la cámara o el comité americano, ya que se negaron a revelar la lista de donantes y de refugiados antifascistas españoles a los que habían dado apoyo. La película se ha hecho en el marco de una película de propaganda, José Fidal, y con el objetivo de obtener fondos y también para obtener el apoyo contra Franco y Guillermo López, que era su nombre original. Había trabajado como cineasta para el Partido Comunista Español y normalmente en otras películas para autoridades locales y cuando acabó la guerra fue enviado a varios campos de concentración y colaboró con la resistencia francesa, pero consiguió escapar antes de llegar a la frontera con Alemania, donde se instaló unos años en Francia y después huyó a Argentina y se escondió bajo el nombre de Guillermo Zúñiga. Y para acabar esta presentación, la película la presenta Quentin Reynolds, que fue un periodista americano y escritor enemigo declarado del régimen nazi. Fue una cara muy conocida para el público de esta película, ya que participó como corresponsal de la guerra civil durante muchos años. Gracias. Más o menos en mitad de este documental hay algunas secuencias, solamente un par de minutos dedicadas a un pequeño hospital en Toulouse, Francia, que se llamaba el Hospital de Barcelona porque es el nombre de la calle donde estaba ubicado. No ofrece ninguna relación, claro, con la capital de Polonia. Originalmente, en otoño de 1944, fue una clínica para las guerrillas españolas de la resistencia española contra los invasores nazis. Pero al final de la guerra, este centro fue transformado en un hospital civil abierto a los refugiados republicanos españoles en Toulouse, gracias a trabajadores refugiados dirigidos por un doctor catalán, Josep Lovia. El documental muestra la asistencia sanitaria que el hospital, a pesar de sus dolorosas condiciones, ofreció a los supervivientes con los distintos campos de concentración en el sudoeste de Francia. La ayuda humanitaria proporcionada desde Norteamérica a ese hospital precario, incluyendo stocks enormes de penicilina, que entonces era un fármaco caro y escaso en Francia. O sea que los doctores que estaban trabajando en el Hospital de Toulouse, sistemáticamente informaban a sus homólogos en los Estados Unidos, sus observaciones clínicas que resultaban de la administración de penicilina en pacientes que habían contraído infecciones venéreas o tuberculosis. Por último, debe verse que el director de este hospital era una mujer, la doctora María Gómez, que durante la guerra civil española había trabajado en un hospital militar en Barcelona. Sin embargo, durante la proyección del documental, cuando ella está llevando a cabo una operación quirúrgica, verán que su nombre es sustituido por el del director del hospital, el doctor Rubia, para hacer que fuera más aceptado por el público americano. Ahora tendrán ustedes la oportunidad de visionar este documental. Gracias por su atención. Gracias por ver el video.